Nos encontramos en la cancha municipal Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un minuto más empieza el segundo partido entre Deportivo Ita y Andalucía de Tarija en ese primero cuadrangular realizado acá en Bolivia. ¿Cómo está Erika Morales? Aquí también pertenece a ella del equipo de Ita. Bueno, no agradecida con la cobertura que nos ha dado Fútbol Cone y gracias a la cobertura que se está dando aquí en toda Bolivia, el primer cuadrangular que se está dando. Y no agradecida nuevamente con la empresa y con el profesor Cardoso que es la primera vez que se da todo esto. Erika, cuéntanos un poquito de Fútbol Cone. ¿Usted cree que ese tipo de campeonato que hay, de ese tipo de torneo que hay, hace con que se conozca mejor el fútbol boliviano, femenino? La verdad que sí ayuda bastante porque así se da la oportunidad de que el fútbol femenino aquí en Bolivia siga progresando porque conocemos lo que hemos salido a representar a Bolivia, no conocemos el fútbol que hay allá afuera, ¿no? Y la verdad que como campeonatos como estos debería haber mucho más. Bueno, nosotros conocemos tu trayectoria, fuiste a Brasil a representar a Bolivia. ¿Cuántos años ya juega fútbol? La verdad que sí se me dio la oportunidad, gracias al profesor Cardoso que me dio la oportunidad de agarrar y estar en esa selección. Y yo voy jugando casi como 15 años jugando fútbol aquí en Bolivia. Bueno, y Erika no solamente juega fútbol, también ella juega futsal. ¿Algún otro deporte más que realiza? No, solamente fútbol y futsal. Bueno, tengo entendido que también lastimó la rodilla hace poco tiempo, pero ahora ya está perfecta para jugar hoy día. La verdad que sí, tuve una pequeña lesión, que me dejó para casi como un mes y medio, pero ya con las pilas puestas, gracias a Maite y al equipo deportivo Ita, porque me dieron la oportunidad de estar aquí en el equipo, porque es una lesión no grave, pero gracias a Dios ya estoy recuperada, vamos volviendo poco a poco y ahora enfrentar este partido que es muy importante, ¿no? Así es, Erika. Había unas palabras al público que también admira el fútbol boliviano femenino, que siempre está acompañando a ustedes. Bueno, no agradecida con todo el público boliviano. Y que es muy lindo se siente porque apoyan bastante al fútbol femenino, ¿no? Y que sigan así y los invito más bien a todos que vengan, porque es muy lindo el fútbol femenino y están coordinamente invitados. ¿A quién dedicas el partido de hoy? Bueno, primeramente a Dios y luego a mi familia que siempre me está apoyando. Muy bien, Erika, muchas gracias por la entrevista. Nosotros te deseamos éxitos a ti y a tu equipo también deportivo Ita, que les vaya muy bien el día. Gracias. Muchísimas gracias a Paul Cone y gracias. Gracias.